Y fijarse, está con nosotros Miguel Barceló, Presidente Nacional de la Confederación de Transporte Escolar. ¿Cómo está don Miguel? Hola, buenos días. ¿Cómo está don Miguel? Gracias por estar acá. Don Miguel tiene varios furgones, yo me metí a fiscalización.cl y su furgón está en regla completamente, tenía un problema, es del año 2001. ¿Tiene que tener cinturones de seguridad desde el año 2001? No, el cinturón de seguridad es obligatorio a partir de la fecha de fabricación 2007 en adelante. Ok, y aunque no sea obligatorio, ¿usted los tiene puestos? En todas las camionetas. En todas las camionetas. Y cuando los niños se suben, ¿los obliga a ponerse cinturones? Están obligados a usar el cinturón. Por lo menos yo lo exijo, mis choferes también lo exigen y mi señora que también conduce otra camioneta también lo exige. Y el colegio nos obliga también, en los cuales trabajamos, que lo... Don Miguel, ¿cómo es el tema de la fiscalización? ¿Es escasa, se hace solo en marzo o es constante a lo largo de todo el año? Es, a ver, en marzo... Obviamente. Obvio, lo hace. Es como cuando parte de las vacaciones el Ministerio de Transporte cae en los buses, interrumpa, no es lógico. Exacto. También durante el año se hace mucho. Nosotros hemos trabajado mucho con fiscalización, con la señora Paula Flores. Ella nos ha ayudado mucho en esto. Incluso nosotros denunciamos transportes que son, no digamos piratas, digamos informales, que no están inscritos en el Ministerio y están haciendo la labor de un transporte escolar. ¿Cómo es el tema de los colegios? ¿Hay algunos colegios que concesionan este tipo de servicios? Hay colegios que tienen transportes... Exclusivos. Exclusivos del colegio. ¿Y los transportistas le pagan a los colegios para ser exclusivos de esos colegios? Hay algunos colegios que le cobran una comisión, que es el centro, los centros de padres. Le cobran una pequeña comisión por utilizar el estacionamiento. Además, ellos le entregan el listado de niños. O sea, el transportista no anda buscando al apoderado. Pero me imagino que ya que el colegio hace este negocio, porque finalmente los padres hacen este negocio, prestar este servicio, ellos son los encargados entonces de chequear efectivamente todos los antecedentes de las personas que manejan los automóviles, que los furgones estén inscritos en el Ministerio de Transporte, de hacer todo ese trabajo. ¿O ese trabajo siempre lo tenemos que hacer los papás? No. El colegio, por ley, por la ley del Renastre, del Registro Nacional de Transportes Escolares, exige que todos los colegios deben pedir todos los antecedentes a cada transportista escolar que presta servicio en ese colegio. Y tener las fotocopias guardadas en un archivador y cada seis meses renovarlas. Así dice la ley. Don Miguel, dígame la firme. ¿En qué se preocupan los papás a la hora de contratar el servicio que esto ofrece? Sinceramente, por mil pesos se cambian de transporte. Por mil pesos un papá prefiere un furgón que no está tan equipado como uno que cobra mil pesos más. Ven todos los transportes del colegio y van cotizando uno por uno. Y el que lo cobra más barato, con ese se va. Y no se fijan en la calidad del servicio, que es muy importante. Nosotros no llevamos paquetes. Llevamos personas y son niños. Pero es que Miguel, yo voy a salir en defensa un poco de los papás porque de verdad son muchos los gastos que se vienen en marcha. Sí, correcto. Son demasiados. Y los transportes escolares, digámoslo y seamos honestos, están cada año más caros. Y te cobran por niño porque sube la benzina, porque claramente tienen mejor equipamiento. Entonces, finalmente uno ve precio-calidad. Lamentablemente uno sabe que es la seguridad de sus hijos, pero hay muchos papás que hacen un esfuerzo tremendo y que no pueden pagar más. Claro, no, pero viene relativo eso. Hay colegios, yo me pongo en el caso del colegio municipalizado, que son gente más de casos recursos. Los valores no son tan altos. Ahora, de repente pienso, yo digo, ¿cómo se mantienen con esos valores que cobran? No lo entiendo. Subiendo más niños a veces, poniéndolos adelante, corriendo para llegar a más colegios. Exactamente, llegan a eso. Entonces uno dice, ay, tengo mi niño en transporte escolar y pago por ida y vuelta 30.000 pesos. Pero resulta, si tú sacas cuenta, lleva 20 niños, le hace 600.000 pesos y tiene 250.000 pesos ya de gasto en gasolina o petróleo. ¿Cómo cortamos este círculo vicioso? Entre el riesgo de la seguridad y el precio alto, los papás están un poco atados de mano. Claro. ¿Cómo se corta? ¿Con más fiscalización? ¿Con más autorregulación? ¿Cómo se regula este tema? Esto se va autorregulando solo. Los valores se autorregulan solo. De acuerdo al colegio que están, depende mucho del colegio que están, porque un colegio de clase A, hablemos nivel ABC, ABC1, es mucho más alto el costo del transporte escolar que un colegio... Y el estándar también es más alto, el estándar de calidad. Y el estándar es mucho más alto. O sea, claramente lo que decíamos de precios versus calidad es real. Es real. Mientras más uno paga, tienen más calidad en el transporte de nuestros hijos. Exactamente. Mucho más calidad. Por ejemplo, el caso mío. Yo soy profesor, ya jubilado, profesor, pero muchos años trabajando y tengo un doctorado en educación. Y yo me preocupo mucho de enseñarle a los niños a cómo comportarse dentro del vehículo. ¿Cómo comportar los niños? Porque puede que también son ingredientes. No decimos que tienen que ser un mueble dentro de la camioneta, porque eso es... ¿Han cambiado? No, los niños son más inquietos y depende del día. Hay días que son más inquietos que otros. Don Miguel, un consejo para todos los apoderados que durante este fin de semana van a contratar un fútbol escolar. ¿En qué se tienen que fijar sí o sí? Sí. Primero que nada, antes que todo esto, en que su licencia sea profesional a uno o a tres de las nuevas. Ok. Que el transporte que van a contratar esté inscrito en el Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte, cuando yo me inscribo, me pide todo mi papel de antecedente, pide todos los papeles para la seguridad del apoderado y del transportista, que no tenga penas con la justicia, nada de eso. Ahora, perdón, hay una página en Conacet que se llama Conductor Seguro, que es del transporte escolar. Uno coloca la patente, el root o el nombre del conductor y le da a salirse de un conductor seguro. ¿Qué significa conductor seguro? Que dentro de los últimos tres años jamás ha tenido una multa. Uno tiene una multa y desaparece de la página. Gracias, don Miguel, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted por haber estado.